¡A tiro, vivo! ¡A tiro! ¡A tiro! ¡A tiro! Ya, no me voy a dar los tiros, en serio. Míralo. Tiene sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Piles a todos. Tienen que ir los tiros, son las calles activas. ¿Quién dio a los dos tiros? Y tiró cualquier cantidad de tres sembros para la y después tiró tiro. A los locos. En una campaña está en fin, pero va. ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Asesinos! 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 ¡Me manda a esos coches! ¡Que se los voy a mandar para allá, a mí, se dijo a vos! ¡Aquí hay un mando de asesinos! ¡Es lo que tienen ustedes! ¡Asesinos! ¡Un policía! ¡De dónde van a estar para aire! ¡Y después de a un tiros, a un niño! ¡Y después yo lo hago el culo! ¡Y acá está! ¡Vale. ¡No, no, no! ¡Vale a los chaytanes, niños! ¡No, chaytanes! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Asesinos! ¡Yeah! ¡Se me puso un esil! ¡Se los mozó, me puso! ¡A blankado! ¡No, no, no! ¡Les dos mozó! ¡Sí, la columnas! ¡No, no! ¡Me puso un esil! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ke się! ¡W au! ¡Asesinos! ¡Dejarás de suicidio! ¡Ah! ¡Está cortado! ¿Dónde fue el tiro? Un tiro por el pecho y uno por la parte. Por el pecho y por la parte. Dos de los rojos y uno por la parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!